es que las chevies estan bien varas a ver si no aguanta el aire y que paso el H.E.D.U. se fue beatbox dale lo hace a ver es 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 esto es feliz ven haciendo bimbo y ahora vengo yo penetrando mi voz tu sabes como es esta man out in texas a veces el bimbo me deja refleja a ver feliz sigue con el ritmo yo sigo aqui haciendo lo mismo a veces tu cambias yo cambio tambien tu sabes que tu y yo nos montamos en el tren dame mas ritmo seguimos en lo mismo échate pa calla lo bella andajimo ya no es lo mismo que antes porque yo y Felipe somos emina venimos de otra tierra entonces a verra es pasa cruda que a veces se vuelve una perra pero no me importa yo sigo mas como va caminaste bien el ritmo ahora 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 si dime oye dame tu mano que seguimos aqui esto es puro fida y lo que traigo pa ti esto es lo que siento y te digo oye si Felipe dame el ritmo y yo aqui sigo sigo con tu mismo aja que mas tu quieres tu no quieres que se muevan los 5 con el 9 1,2,3,4,5,6 ahora mismo esto es aqui la ley con el cese vengo pa ya yo voy pa cacico pa ya no quiero mas yo vengo a la cabeza ja defendiendo mi cultura y raíz por eso es que estoy hoy aqui gracias